En las últimas horas, la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja decretó la alerta roja hospitalaria por aumento de ocupación en la unidad de cuidados intensivos. El número de camas que en este momento están ocupadas en los diferentes centros asistenciales del distrito asciende a 69. Es importante informar a la comunidad de Barranca Bermeja que con motivo del incremento que ha venido teniendo la ciudad en el número de pacientes sintomáticos respiratorios graves, en este momento hemos pasado de alerta naranja a alerta roja ante la alta ocupación de nuestras unidades de cuidado intensivo que en este momento arrojan un indicador del 86% de ocupación. Desde la alcaldía distrital se hace un llamado a todos los habitantes del puerto petrolero para tomar conciencia y dar cumplimiento a las medidas de bioseguridad y los decretos que expida la administración local. Nos quedan 11 camas disponibles para atención de pacientes respiratorios graves y por eso estamos pidiendo a la comunidad de Barranca Bermeja tomar conciencia del autocuidado. En este momento y en donde estamos ya entrando en una fase crítica del pico de la pandemia es cuando más tenemos que cuidarnos. El llamado a toda la comunidad es autocuidarse. De manera urgente el secretario de salud Luis Fernando Castro invita a la población mayor de 60 años a aplicarse la vacuna contra este virus que en su tercer pico atraviesa la fase más crítica. Mantengamos el cumplimiento estricto de todos los protocolos de bioseguridad. Reiteramos y seguimos desde la alcaldía distrital llamando a la comunidad de Barranca Bermeja con 60 años cumplidos y más para que haga parte del plan nacional de vacunación contra el COVID-19. Las vacunas, cualquiera, no importa la marca, todas salvan vidas y tenemos que aprovechar. En este momento tenemos suficientes dosis para inmunizar a una población importante. Más de 5.000 dosis están en este momento disponibles. En Barranca Bermeja continuará el plan de vacunación y el programa de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible, PRAS, para detener la cadena de contagios. Más de 5.000 dosis están en este momento disponibles.